hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a poner el arbolito y a decorarlo y mis hijas me van a ayudar por acá están disculpen el tiradero estuvimos haciendo todo lo de navidad hola entonces nos vemos ahorita vamos a empezar a decorarlo a ponerlo y a decorar y o le vamos a empezar ayúdenme niñas vamos a primero a abrir las ramitas so y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Así más? Sí ¿Se cayeron? ¿Se cayeron? No, es un amor Vamos a poner la final La punta del árbol ¿Por qué no puedo crezar? 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 Vamos a poner primero las lucecitas Y después las esferas Vamos a poner primero las lucecitas Y después las esferas Y después las esferas Las son cien luces ¡Mamma mia! 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 ¿Por qué no puedo crezar? ¡Mamma mia! 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 ¿Dónde? No, 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 no. ¿Puedo poner un poco? ¿Puedo poner un poco? ¿Puedo poner un poco? ¡Wow! ¡Wow! Las espadas son pegadas Atrás del árbol ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Enrola! ¿Vas a poder ir? ¡Vamos! 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 ¡Ahí está la estrella! ¡Yay! Así quedó nuestro árbol ¡Vamos! 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 A ver... ¡Desconectado! ¡Ahora! Así... ¡Está quedando! ¡Así quedó nuestro árbol! ¡Vamos! ¡Vamos! No se ve... Les enseño de cerquitas, esta es la estrella, aqui están las esferas, aquí están los venaditos. Ya no le cambié las... De estos a los venaditos, ahí se las dejé, estos bolitos que dije que le iba a cambiar rojas, se las iba a poner otro color, y así está, aquí está un angelito, un angelito, aquí, por aquí hay, aquí están las alas. Es que se baja porque está pesada, aquí pusimos unas piñitas, no se notan, pero ahí están las piñitas, así se quedó, aquí está otro venadito, otro angelito, ahí, aquí están las de estas doradas, las de peluchito, así para que se vea bien, no sé si ponerles unas noches buenas, hay unas noches buenas en doraditas que vi, y también en, en gold, rose gold, me equivoco siempre, a ver, ese para acá tiene. Prende las luces, ¿verdad? Y así se ve, ya prendido. Así se ve, se ve muy bonito. A lo mejor le compro las noches buenas que les digo, y se las ponemos para que se adorne más el arbolito, pero así también se ve muy bonito. Muy bonito ya, con la luz prendida. Miren cómo luce todo. Richard, ¿qué ha pasado? Este, así quedó nuestro arbolito, espero les haya gustado. Les puedo hacer otros videos de decoración de la demás, de los demás de la casa. Suscríbanse, den las notificaciones, y dale like. Espero les haya gustado. Y nos vemos en otro video. Bye.